El romanticismo, la tradición y la sofisticación se mezclan en el continente europeo que cada año recibe miles de visitas de diversas partes del mundo que van en busca de distintas ofertas turísticas. Lugares como, por ejemplo, los románticos canales de Venecia, la moderna fábrica de autos de la escudería Ferrari y un sofisticado bar hecho completamente de hielo son las atracciones que captan la atención de turistas y diversos curiosos quienes catalogan a Europa como un continente de lujo. Según las crónicas de los trotamundos, la Vela Venecia es una de las 100 ciudades que un viajero está obligado a conocer antes de morir. Y para allá partimos. Claro que camino al norte de Italia tendríamos que hacer una escala obligada en Modena, la orgullosa región de la industria automotriz Azzurri. Ahí, Enzo Ferrari fundó la escudería más lujosa de coches deportivos. Si quieres algo mejor puede ser ese. Tres palitos verdes. Pero nuestro recorrido no finalizaría entre los canales que albergan el carnaval más famoso de Europa, sino que nos llevaría hasta España. Ahí, en Barcelona, nos esperaba el increíble Bar de Hielo, un espacio donde tomar un trago significa soportar temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados. El récord lo tienen dos colombianos que estuvieron dos horas, lo prometo, dos horas sin salir. Si en algo pueden estar de acuerdo los europeos, es que en el viejo continente existen dos verdades casi absolutas. Italia es la patria de las mujeres más bellas y Venecia el lugar más romántico del planeta. Para acercarnos a la ciudad de las góndolas, desde Roma, existen una serie de cómodos trenes que nos trasladan hasta nuestro destino en menos de 7 horas. Nuestra siguiente escala en esta aventura nos llevaría primero hasta Módena, la tierra que vio nacer al tenor Luciano Pavarotti. Ahí, a 20 minutos, sobre ruedas, se encuentra Maranelo, el pueblo donde funciona la fábrica del caballito negro estampado sobre los colores de la bandera de Módena. La legendaria escudería fundada en 1929 por un ex bombero y piloto de autos de carrera llamado Enzo Anselmo Ferrari. En Maranelo, la exclusiva firma de vehículos deportivos de lujo posee un impresionante museo, donde no solo repasan la historia de la caza Ferrari, sino que además exhiben los modelos originales de sus monoplazas con los que conquistaron 15 campeonatos en la Fórmula 1. Menos de una mano de distancia entre el chasis y el suelo. Imagínate estos autos en nuestras pistas. Ahí están los bollidos que utilizaron sus más importantes pilotos, como el alemán Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo. Enzo Ferrari falleció en 1988, pero bajo su dirección, la escudería ganó más de 5.000 carreras y obtuvo 25 títulos mundiales. Dejamos Módena y continuamos nuestro viaje en tren hacia el noreste. En menos de tres horas, ya podíamos observar las primeras islas bañadas por el mar Adriático, que forman Venecia. Para llegar hasta una de las 120 islas que conforman la región, es necesario tomar uno de los famosos vaporetos, es decir, los colectivos marítimos. Bastaron solo 20 minutos en barco para poder divisar lo que el gran estratega militar francés, Napoleón Bonaparte, bautizó como el salón más hermoso de Europa, la Plaza San Marcos, el principal destino turístico de la ciudad. La única plaza veneciana no solo es famosa por su impresionante arquitectura y sus clásicos cafés al aire libre, acompañados de orquestas en vivo, sino por las miles de palomas excesivamente amistosas que ante el menor ofrecimiento de comida por parte del turista se transforman en una especie de enjambre de abejas, posándose sobre el cuerpo de las personas que deseen alimentarlas. Fundada en el siglo IX, San Marcos está conformada por la Basílica, el Palacio Ducal y el Campanario. Y sí, como decían las crónicas viajeras, en cada rincón de esta ciudad se respira literalmente amor. Pero la fama de Venecia se debe a sus 150 canales, que componen un gran entramado a modo de calles, que pueden ser recorridos en pequeños botes, kayaks y por supuesto sobre las tradicionales góndolas. ¿Cuántos gondoleros hay acá en Venecia? 400 y 50. Y 425 gondoleros. ¿Por qué crees que llega tanto turista a Venecia? ¿Qué es lo que tanto les gusta de Venecia? Porque Venecia está única al mundo, ¿no? Está muy linda, ¿no? Porque tenemos muchos gondoleros lindis, ¿no? Mira aquí tenemos a mi amigo gondolero. Está lindo, guay. ¡Saludo a todo el mundo! Observen cómo eran las casas antes acá, las casas antiguas acá en Venecia, ¿no? El agua prácticamente topa las casas. Obviamente en esta parte inferior ya no vive gente, sino en la parte superior debido a la humedad. Aunque según lo que comentan, muchas de estas zonas han sido protegidas con mármol, lo que evita que el agua salada penetre las paredes. Como vemos, están selladas totalmente la parte inferior de las casas y hoy simplemente sirven para el recorrido turístico acá en la Venecia. Los paseos en gondolas son casi de uso exclusivo de los turistas. 40 minutos recorriendo los canales de Venecia sobre estas embarcaciones cuestan no menos de 140 dólares. ¿Y gondolero siempre está parado atrás? Sí, siempre está parado atrás. Sí, sin movimiento. ¿Con un remo nada más? ¿Basta con uno? Un remo nada más. Solo esto. ¿Sin nada de alcohol? Un buen sorriso para la gente. Esa es la mejor cosa para todo. ¿Y cantan con alcohol también, dice? En la noche, si bebemos una botella de vino tinto, si son un poquito aborachados, se pueden cantar. En ese corto pero productivo tiempo, usted podrá conocer las casas donde vivieron los personajes más ilustres de la ciudad, como el legendario explorador Marco Polo, el compositor Antonio Vivaldi y, por supuesto, el prototipo del amante perfecto, Giacomo Casanova. Decían que vivía acá. Casanova, Giacomo Casanova. ¿Existió realmente o no? No se sabe. No se sabe. Porque él lo tenía en la monta mujer. ¿Ah? Pues sí, estaba diciendo la gente. O todos son Casanovas. Exactamente. Todos son Casanovas acá. Se dice que Casanova fue autor de decenas de libros sobre sus aventuras en el campo del amor. Algunas obras las escribió en francés, como su autobiografía. Teníamos que dejar la bota italiana para continuar nuestro viaje ahora hacia tierras catalanas, hasta Barcelona. Un besito para Perú y la España. En la playa Barceloneta se inauguró el Ice Barcelona, el primer bar del mundo frente a una playa donde todo está hecho de hielo. Usted quería buscar playa y encontró frío. ¿Cómo es eso? Con tres fríos. Sí, me esperaba venir a un lugar cálido, pero bueno, llegué al bar de hielo. Y acá todos son cubos de hielo. ¿No? Observen. Cubos de hielo nos encontramos a menos 5 grados centígrados. Las mesas también de hielo. Todo el concepto de hielo de este bar. La entrada a esta congeladora gigante cuesta 20 dólares. Y para poder soportar la temperatura de menos de 5 grados centígrados, la casa le presta a los visitantes la ropa térmica necesaria antes de ingresar. Aquí estamos haciendo un reportaje exclusivamente para Perú. Esperemos que se diviertan un poco aquí. Nosotros lo vamos a hacer igual. La verdad, somos de México, para Perú y para el mundo. Cuéntame, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se conserva este concepto para mantener la temperatura? ¿En qué se basa? Se basa en que es un congelador. Es un congelador. Es un congelador. Si verás, ahí tenés los motores. Funciona como un congelador. Lo único que está todo revestido en hielo. Todas las paredes son de hielo. Y nada, así mismo se mantiene. Tenemos aquí unas esculturas. Esta es una escultura de Gaudí que podrán verla en el Parque. ¿Eran Gaudí? Sí. Este es el lagarto de Gaudí. Es una reproducción que está muy linda. Y después de aquel lado tenemos la Sagrada Familia. La Sagrada Familia que es símbolo de esa iglesia de Barcelona, ¿no? Sí. ¿Qué te parece el Ice Barcelona frente a la playa? Está perfecto. Es lo que comentábamos. En verano esto debe ser la bomba. Porque coges en veranito, te vienes a tomar algo y como hace mucho calor te vienes aquí fresquito, luego vuelves a salir. Genial. ¿Qué te estás tomando para ayudarte con el frío? Nos han puesto algo de alcohol fuerte. No te sé decir. Bosca, bosca. Lo más complicado es beber sin guantes porque el vaso es de hielo. Y si bebes sin guantes, ¿hace mucho frío? Sí, o sea, pantalón corto y aquí. ¿Mantalón corto? ¿Nada? ¿No siente nada de frío? No, se está bien. ¿O es una prueba que te estás haciendo a ver cuánto aguante? No, cosas peores he hecho. ¿Has hecho cosas peores? Sí, no. No se está mal, no se está mal. Acá nosotros sabemos que nos morimos de frío, pero te veo... Es más, estás agarrando el vaso de hielo sin guantes, nada. Sí, es que me calienta el vodka. Sí, estás hirviendo. Claro, estoy bien, estoy muy bien. ¿Qué es lo mejor aquí en el Ais Barcelona para aguantar un poco el frío? Beber. ¿Cuánto es lo máximo que has visto que una persona ha aguantado acá adentro? El récord lo tienen dos colombianos que estuvieron dos horas, lo prometo. Dos horas sin salir. Bueno, cuando salieron, salieron un poco bebidos los chicos. ¿Te hiciste tomar de todas maneras para poder aguantar? Sí, sí, sí. Salieron haciendo ese. Pero bueno, lo tienen el récord. Así que invito acá a los hermanos peruanos a ver si pueden batir el récord de estos dos amigos colombianos. Observe esto. 5 grados centígrados. El Ais Barcelona, frente a la playa. Bueno, ahí tienen ustedes una serie de destinos que aún quedan pendientes por visitar. Nos vamos a la pausa, amigos, y vamos a regresar con estas historias de personas que no poseen una vivienda y que lamentablemente han encontrado en las calles un verdadero hogar donde pasar la noche. Todo esto será en tan solo minutos. Usted está aquí en el Dominical de Panamericana. Es la una de la mañana aquí en el Trébol de Caquetá. Y veamos que la vida continúa. ¿Cómo está, amigo? ¿De cuánto tiempo vive acá? Años. ¿Cuántos años? ¿Dos, tres? Más. Ya. De los cinco años. Lima, por las noches, es el hotel de mil estrellas para cientos de peruanos que lo último que se pueden quejar es de un mal servicio. ¿Cómo le pasa acá en el Trébol? Tranquilo, gracias a Dios, tranquilo. No hay problema. ¿No se le da algo que lo bote? No, no, no. No hay problema. No hay problema. Cuatro. Yo no sé. Gracias.